Bueno, bueno, bueno. Hoy en el canal vuelve un top suculento. Mucho más que algunos de los que ya he hecho. Hoy le toca a Nakanishi Iruza, nuestra guibarda favorita. Nakanishi Iruza, una chica de secundaria. No se sabe la edad que tiene, pero para darle suculencia al top diré porque tiene 17. Tiene el pelo castaño a la altura de los hombros y sus ojos son anaranjados. Cuando se transformen su brute, en este caso un guepardo, sus orejas se asoman por encima de la cabeza. El problema es que al transformarse también le sale el rabo. Qué mal ha sonado eso. El rabo de animal. Y al tener un uniforme de la escuela, en alguna ocasión la falda se le sube mostrando todas sus panties. La personalidad de este personaje es algo traviesa, infantil y bastante juguetona. Como por ejemplo, cuando le roba la rumba interior a Hitomi mientras estaba en el baño. Solo para decir que la persiguiera. Se ha demostrado que ella tiende algo por Hitomi. Como pasó en el Destroyer. Pero curiosamente, ella también la ve como un rival. Se ha metido en muchos problemas. Pero el más gordo que ha tenido ha sido con Onuba Den. Es un poco difícil describir la situación para que Youtube no se enfade conmigo. Así que lo voy a explicar de la forma más sencilla y más family friendly posible. Este packer se quiere formicar a Emuza tal y como voy a apreciar. Aunque para sus ma... Y es derrotado por Hitomi. Esto realmente no es muy importante en la historia. Pero es simplemente el típico pervertido que hay millones en diferentes animes. Pero lo pongo por Ken Yolo. En cuanto a sus habilidades. Como sabéis es medio que pardo. Medio humano. Por lo que posee una gran velocidad y una gran agilidad. Asimismo posee unas garras capaces de hacer heridas mortales. Su estilo de lucha se asemeja a la caza de hombre pardo. Por si tiende a dar el máximo de golpes a la oponente. Y bueno chicos. Esto ha sido todo. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo. En el vídeo anterior les habéis dado un apoyo acojonante. De verdad muchas gracias por el apoyo. Y espero que te guste tanto o incluso más que el anterior. Dicho esto. Compartid el vídeo en Facebook y en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chau.